Como regalo de Dios Su fe me demostró que si Cristo era mi vida, mi consuelo era su amor Por eso la quiero tanto, por eso es que hoy le canto Este bolero moruno que me ha salido del pecho Pues nunca un hombre derecho y respeta algo tan santo Ay, Cristo de los milanos, te pido que me la cuides Pues si la llego a perder, yo te juro Cristo mío Me muero en un mar de llanto Cuídala mucho, Señor Mi Señor de los milagros Por eso la quiero tanto, por eso es que hoy le canto Este bolero moruno que me ha salido del pecho Pues nunca un hombre derecho y respeta algo tan santo Ay, Cristo de los milagros, te pido que me la cuides Pues si la llego a perder, yo te juro Cristo mío Me muero en un mar de llanto Cuídala mucho, Señor Mi Señor de los milagros